¡Eeeeh! ¡Ay, güeyona! ¿Te muestre algo él? ¿Cómo se llama tu amiga, Katita? Es muy bonita. La vale, la vale. Yo quería un trago. ¡Yeah! La botella. ¡Eeeeh! ¡La botella! Ya se me está pasando el dolor. Mírenlo, 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 mírenlo. ¡Oh, oh! ¡Vulva con vulva! ¡Eeeeh! ¡Sí! Vulva con vulva. Tijerita. Una rama, dijo la hoja. Una rama. Rama con rama. Sirveme un traguito, perra culia. ¿Este es mi vaso? Empezó hace rato el show. Mi amor, estáis en primera fila. Mi amor, uno vive en el show. ¡Yo soy el show! ¡Yo soy el show! ¡Eeeeh! Bueno, me duele la... Uy, cagó, pierna de la gatita. ¿Beso de tres? ¿Beso de tres? ¡Ya beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, bu! ¡No! ¡No! ¡Esto se prendió! ¡Se prendió esta mierda! ¡Amigo! ¡Ey! ¡Yo soy la amiga seria! ¡Ey! ¡Yo no voy! ¡Este es la amiga que no controla! ¡No, amigo! ¡Yo no voy! ¡Que te chupen el pato! ¡Que te chupen el pato! ¡Con la guatazos! ¡Ay! ¡Como de vaca! ¿Sabís que yo a veces agarro al Facunto? El Facunto es mi gato. Y como los gatos tienen las lenguas ásperas, yo le digo, ¡Ya, Facu! ¡Ven! ¡Y me pongo atún en la raja! ¡Me pongo wey! ¡Y me pongo atún en la raja! Y yo le digo, ¡Ya! ¡No importa si los gatos igual tienen como esa lengua áspera! ¡Ya, Facundo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya, Facundo! ¡Ven! ¡Que weona me chupa toda la raja! ¡Va a veces la princesa! ¡A ver! ¡No! Y lo mejor de todo es que cuando los guasho después me ven en el ojo me dicen, ¡Weona, que es foliado tu pato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si estuviera que el Facundo y Gnacios va a ser por acá! ¡Ey! ¿Cómo se llama para seguirla? ¿Para después hablarle a tu amiga? ¡A la Vale! ¡Déjese a tu amiga Cata le chupo el pato! ¡Eso! ¡Ay! Amigo, háblame un poquito Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma perra, toma Vos te bailas Vos te bailas Vos te bailas a volar con el trago Mirenlo que hermoso Vos te bailas a volar con la escopeta amigo Por eso termináis muertas y ya estáis vomitando Uy esta perra con... ¿Qué? No sé si Bueno amigos Uy la perra con chetumare Amiga mira, prueba así como así No, no tomo, bueno, no tomo fuerte Uy esta perra con chetumare, por eso después estáis vomitando Que me está tan feo, que se saque el chón No, si el osbaldo Ya no dejé envergüezo, se va a meter con el Y dijo que se iban a apuntar, así que no te juntís con el No, ya tengo uno que me hace ram pam 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 Si hay algún Play que quiere experimentar, yo soy super piola Yo no digo nada Que se vea cuando los sirve Cuando los sirve, que sea parejo No, si esta esta comiendo Esta esta comiendo Esta esta comiendo Esta esta tomando cerveza Yo soy la piccolera Esta duro Esta duro amigo Esta curado, si esta vomito Lo que pasa es que yo soy medio tímido No hablo mucho Y cuando te meto en el pico seguro soy tímido vos perra culia No, porque me encanta Vamos a hablar, vamos a hablar Me tienen aquí por hablador y por hocicona Vamos a hablar Que estábamos comentando en el envío anterior Que una vez hicimos un cuarteto Y que alguien miraba como le chupabamos el pico a alguien Esta era vos ¿Aquí esta? Amigo es curioso ¿Qué? Esta con alguien me tocó miraba y yo le chupaba el pico un pico con este Y yo estaba azotando de la Mirka y ahí está muerta Y la puta ahí se escuchaba Y yo también Y yo, amiga, ¿qué estás haciendo? Y la puta ahí Hoy la perra culia A tu amiga Cata le chupo Le chupo todo Le pago lo que quieras Tanto es que toco en la boca ¿Quién es esto? ¿Cuándo? Lo peor es que no estamos tirándonos nada ni nada ¡No ha sido nacimiento! El amigo está más duro que Galletón dejó una vez de 5 Lo que pasa es que antes nos tiramos mucho... Nada Yo les voy a decir la verdad Lo que pasa es que antes Este se fue a la bola con el Tusi Y cuando vomitó Era porque le estaba dando como... Es que estaba muy bueno el Tusi en realidad Entonces este quedó como muy achapadito con el Tusi mi niña Entonces lo tuve que revivir Por eso se fue a vomitar la maraca con Chetumare por el Tusi Pero nosotros no le hacemos a lo que es la falopa ni nada de eso Es solamente marihuana, hongo Yo siempre lo he dicho y siempre he sido bien honesta para nombrar la droga que yo le he hecho y la que no he hecho Entonces esta quedó como... Cuando vomitó quedó para la cagar Quedó como atrapada con el Tusi Por eso está así Por eso yo lo estoy haciendo tomar pero te fuiste la bola con el copete esa pa' con Chetumare porque está fuertísimo Y esa hueá te va a ser peor Si el Tusi no... El Tusi no tenés que combinarlo con copete perraculla Tu amiga tiene una cara de diabla Aaaaaaaaah Y de chupetera Esta me chuba pero los labios, pero tremendo Que está el Jengjen? Jengjen! Y eso no lo he hecho La reina, la diva, la podra Me dio el calambre con Chetumare en el huevo Bueno, que tenante me desgarré La dura de atrás es como la Iván ¿La dura de atrás es como la Iván? Ah, es una pregunta, no, son totalmente diferentes Lo que pasa es que estos conocen a la Iván como el de loca y lo envío conmigo No la conocen a mí Ay, bueno, me di un tirón de nuevo en la pierna, perra conchetumar Güey, me desgarré en tenante por ir a buscar esta maraca Me saqué la chucha y me desgarré la pierna Esta también es enfermera, pues es colega de la Tati Andan metiendo los dedos juntos en el choralazo ¡Eso! Y me desgarré, pues, me desgarré la pierna, entonces estoy para la caga Estamos carreteando, de carrete, sí Dile a tu amiga Cata que dé el Instagram Ay, tu Instagram es tan largo, güeyona No sé si pasa ¿Qué dice? Siéntate encima de él La Iván también dice que es hetero curioso ¡Ey! La Iván es patuapo, dice que es hetero curioso Yo no soy hetero curioso, yo soy gay ¡Ey! Total, total, total gay Me dio otro tirón en la pierna Cata, tu amiga tiene, cae ¿Cae? ¿Cómo es eso? ¿Como vivienda? ¿Qué es? ¿Qué es cae? ¿Como la universidad? No, no lo sé El cae, cuando cae, cae, cae No, no lo sé ¡Ah! 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 ¡Ay, güeyona, no! Se me siento pésima de la pierna Me siento pésima de la pierna Amiga, siéntate, pon la silla Es que no te vaya a ver, po No importa, dice la otra, si no puedo hablar ¡Ah, es verdad que malo! Te chupo el ojo Me tatué un Yo igual soy hetero curioso, dice el Rodri ¡Toma! En la sirena también ¡Ey! ¡A la activa! ¡A la rodri! ¡Ey! ¡A la curos! El Rodri, yo cuando lo conocí, es súper guapo el Rodri Oye, es súper guapo Incluso, incluso nos comimos, nos dimos besos y todo Pero un beso ¡Ey! ¡Ey! Me cae bien tu amiga Es como ver un live de la Fanny Cuevas ¡Ey! ¡Ey! Y la Daniela Chávez ¡Ey! ¿Y la que hace, Elia? No, vos soy la galleta que está atrás, dura que sin hablar ¡Ey! La galleta dura de cinco años, el galletón ¡Galletón Cunaem! ¡El galletón Cunaem! ¡El galletón Cunaem! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo creer que te lo habían dicho! ¡Galletón Cunaem! Pero no cualquier galletón, perrita La Flaca Irma es la mamá ¡Oye, respeten a la Flaca Irma! ¡Respeta a la Flaca Irma porque es la mamá! La Flaca Irma es mi mamá, si le decimos ¡No se pasen! Tu amiga se parece a la Flaca A la Flaca Irma, ¿qué es serio? Oye, pero si está estupenda la culia Amiga ni Mechera Internacional ¡Soy Mechera! Mechera Internacional No, pero, güeyona, sí está estupenda ¿Y yo qué sería? Obviamente, como la Daniela sabe ¡Buenas! Sí, pues, güeyona Saludos al flojo Saludos al flojo de Matías Contrero Ya, por Matías Contrero No soy tan flojo con Chetumare Levanta la raja Andá estudiar Mueve la raja Andá a trabajar Gana dinerito O mejor, eh No sé, ven a visitarme Mi palabra, ella Cata, tu amiga tiene cara de chupetera ¿Y le gusta por el chiquiturri? ¡Eso! Inventan, güey ¿Te gustaría conocer a alguien tatuado? Ay, yo siempre lo he dicho Me encanta el hombre tatuado Yo tengo tatuaje Y creo que es algo tan sexy, güeyona Amigo, me encanta Amigo, cuidado con la pierna A ver, espérate Mira la mano, calladita ¡Eh, calladita tocando! Amigo, tenés para ese pico ¿Qué más trae el pico? ¡Eh, yo dije! La Cata es una mezcla de Daniela Chávez Yandelin Núñez Y esta repasita ¡Ay, ay, ay! Se acabó el show ¡Eh, ya! ¿Qué opinas de...? No, yo no opino de nadie Porque cuando estoy en Corea Soy muy del lenguaje Entonces yo no voy a opinar de nadie No quiero polémicas Tengo un tatuaje en el pico ¿Te gustaría verlo? ¡Ay, mándamelo! Una vez me metí con un güeyón Que tenía un tatuaje Justo acá Abajo En el pico Yo igual me metí con un güeyón Y me la han hecho chichubar Y es tan extraño No, a mí no me gusta No No, porque el piercing Es otra güeya, güeyones Se siente tan extraño adentro Bueno, te lo metí No se siente rico La idea es Sin popper, pues, güeyón Así es Eso es un dilatador No, a mí no me gusta Con el pico perforado Se denota Que tienes un voltito Oye, Cata Tu amiga es chupetera Como tú o menos Más Si a mí me dicen La Mario Bros Esta es el Luigi Esta es el Luigi La dices No, si soy el Luigi Andamos en calla En favor calla Andamos buscando el hongo Aquí Mario y Luigi La Cata se cubrió Vamos a tener el trago Ah, estoy mojando todo Pásame algo Como lo mueve esa muchachota Se te nota Que quieres ver Tu boca Se quiere Bote toda la güeya Es que este me ha hecho Amiga que se cura Tu amiga ni se muestra No, la vale siempre así Se muestra Este es como No No, si este es como El Pato Fre Habla en la muela nomás Este es como No, no, nada Ya hablo por interno Eso Mira la otra Mira la otra Tocándose Mira la otra Tocándose En la caña Mira la otra Ya amigo Ay no Hueona Me duele la pierna Ay amiga Amigo de atrás Atrapado Nivel Dios ¿Por qué tengo Tocándose Tocándose Porque Porque quiere bajar No puede Ay, esa es la Qué bella Debemos darle la bienvenida A tu invitada Una mascarita No, si no estamos Consumiendo marihuana ¿Qué onda tu amigo? Anda con el banano Por el pico Hoy tienen la concha de pilas Siempre Todos los días mi amor Cuidado amigo Que a la cata le da hambre Si supiera Háganle una Háganle una cuenta de Grindr A ese muchacho No niña Si no se puede No se puede ni mover La puta Limón y todo Limón y todo Limón es para cortar La hueá Pues niña Yo puedo ser tan enferma Para mí es como una fruta No Yo te voy a defender Ella come limón Porque le llegó la regla Porque la concha de sumara Se creía mujer Y comió petarraga Entonces se vio Que le sangraba el culo Y dijo Ay, me está corriendo la regla Entonces está comiendo limón Para cortar Y ahora baila No niña señora Me puedo mover Con el hueá De la pierna Amiga, me duele muy Y ella está bailando Mira como rabotón Mírala, mírala, mírala Mira el limón Mira el limón Como hace flexta El galletal Amigo Mira, mira, mira Mírala Ay, me duele ¿Qué tanto le gusta el sexo anal? Mi amor ¿Tú ves esto? ¿Qué es faformar? Yo me lo meto entero Y me tiro aire Para dentro del hoyo Así me gusta tanto el sexo anal Cuidado Que la cara es pancha La chupa como chancha Sí, en realidad sí ¿Cómo te conoces? Déjate de inventar No, si es verdad, weona ¿Cómo? Weona Me cambié el nombre ahora Me llamo Ya no, soy Catalina Yanela Ahora soy Catalina Francisca Me dicen pancha ¿Por qué la chupa como chancha? 5, 6, 7, 8 Mira se fue a vomitar Se fue a vomitar Sal, sal y perreo, sal y perreo Osvaldo no te va a moler porque está ahí jugando con todos los amigos Se va a juntar con el Iván y ahora quiere con el alien No, payaso, payaso Amiga, compórtate Le va a dar un paro ahí Amiga, yo sé qué hacer Pero si esta enfermera o vos le parás ahí el paro Yo le paro todo La otra jugada es guata que el Iván Pero es casi modelo Si la otra pero se infiltra tanto Con su Instagram Toma, siéntate Bueno, no me pegué la pierna Bueno, me duele mucho la pierna Deja ver cómo tienen esa concha Concha es tu madre Amigo, respeta Mira, respeta las vaginas Por favor Ay, Jaco Ay, Jaco Espérate Deja ver cómo tiene la concha Deja ver cómo tiene la concha Toma Ahí te cuento Oye, espérate que los valdos el viejo culiao Pero está alucinado con el Iván Te vas a encontrar pero con una enfermedad tremenda ahí Qué mala yo La otra pero alucinada con el Iván Y no sabe nada que todos nos habíamos comido el Iván Yo no Yo tampoco Ya Ya, ya Ya, 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 ya Dermiéntelo acá al lado mío Ah Dermiéntelo No No Ferra concha de tu madre ¿Te lo comiste? Sí, cuando el Iván Cuando nos conocimos Sí anduvimos como un tío Sí, esta Esta se comió con el Iván Así que el opaldo cree que el Iván Empre un trofeo Y es cual Comerse al Iván Se lo comen todos Así que da lo mismo Qué payasa ¿Para dónde están arregladas? Yo tengo un problema de alcohol No sé por qué soy así Estamos en mi casa Bueno, nada se Nada se arreglada Hasta para comprar el pan Sí Me gusta mucho Diablitas malas Eso Son muy malas ¿Cómo lo hacían con el Iván Poto con Poto? Imagina Tijeras Ligerita Ligerita Oye, sí ¿Cómo lo hacían con el Iván, amigo? Es que nunca tuvimos sexo ¿Le creen? Mira Ya, amigo Baile, baile No lo matrimonio Lo van a empezar a guardar Que está duro como galletón ¿Nunca tuviste sexo con el Iván? Mírame Al espejo Ya No me hagas Ya No me hagas Diablo Le puede dar mi número A mi amiga Para agregar No voy a leer malos Valdos El Iván Es la dos dieta Por todos los paraderos No, pero es que me da risa Porque los baldos Los baldos Jura de Guadagal El Iván Es como Y si Cuando lo conozcas En persona Me voy a reír Yo A ver Rodoco 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 Y todo Bueno, me duele mucho la pierna Te quise más que al mismo cielo Te quise más que a la estrella Te voy la gilaculia Amigo, ¿toy bien? Sí, súper Yo quiero que le apretes tu Grindr para conseguir No, yo no te voy a apretar Grindr porque tú ves Bájalos tú Es que no puedo porque me tienes desbloqueado Por vender muchos pacos Carabineros de Chile 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 Para que se lo lleve una vez Puta amigo Tanta Tan mal quedaste Puebla con el sucio Mira, africano Africano No, yo pensé que esta iba Yo Mil muecas Es que yo no te veo ¿Estás haciendo muecas de verdad? A ver, me voy a concentrar en ti A ver Mire, miremoslas para que se atrape Miremoslas, miremoslas para que se atrape Vos sois como la de mil imitaciones Mara Raquel Castillo Esta es Raquel Castillo Pero esta es la mil muecas La otra de las mil imitaciones Y esta es la mil muecas Ropa cara Yo soy ara Muchimbrada ¿Qué te pasó en la pierna? Me fui a buscar a este Y me caí Mentira, la culiaron viva No, ¿quién es esta? Si fue cuando Después terminamos el en vivo Si la gente sabe La fui a buscar a este Y me saqué la concha que muera en la calle Por andar hueando Y me Me dio un tirón Eso me pasó Me dio un tirón en la pierna Calle, po Cagó perna La mil cara La mil cara Ya vayan nomás ustedes Porque ustedes son como Raquel Castillo Perra culia Cagó perna Cagó perna Cagó perna Cagó perna Cagó perna Para que conquiste tantos hombres Las cincuenta Vale, escucha, escucha Lo que le dijeron a este huevo Las cincuenta muecas del galletón Tuzzi Eso Amiga, es que tu boca está Tu boca está pero de distorsión Perra culia Estoy como a Miren Estoy como animadista Que eres bacán Amiga, me encanta Fernando, un besito gigante Oye, y aprovecho de enviarle un besito a toda la gente Que, por supuesto, me sigue tirando una onda Si digo algo que a veces le pueda molestar Yo soy así Así que entiéndame un poquito Que a mí también me dan los calambres mentales Y a veces igual como que Se me van los enanitos y todo el huevo Pero Pero soy así, po Africano Chicas, volvimos ¿Volviste a ti ya, amiguita? Las mil muecas Yo, obvio, mi saludo Viene a la otra, amigo Por favor Esa tarde Huevo, la esa esta perocura Me voy a meter a tu en vivo Hueona Yo no sé qué huea este hueón conmigo Calamardo Calamardo Yo no sé qué huea este hueón Porque me hace los trabajos tan fuertes El pajarraco culiao Cata, yo te amo Oye, un besito a todos Gracias Thank you Puedo imitarlo, puedo imitarlo Y mire, parale Mira qué dijeron africano Mira, dijeron africano, amiga Mira, soy la reptiliana máxima Cata, te amamos Un beso Salud, amiguita Salud, amiguita Cata, culiano Podí, te amo I love you Quiere que te comas el completo de rodillas Pero no es la hora Que besado, hostia Amigo, no te veis Yo te tapo Tranquilo Africano, pues chicas Es que este pajarraco culiao Me hizo el trago súper fuerte Me voy a ir a la concha de tu madre Ahora sí que me voy a ir a la chucha Amiga, qué bello tu delineado Es como una nube arriba Mira Ando en la nube Pero con el filo, amiga Si te vas a ver bien Muéstralo nomás El puro ojo Ciérralo, ciérralo, hueona Así es para qué mostré el delineado de arriba Hueona, qué bello el delineado En serio Que bello el delineado Me hice la manga Me gustaría tu opinión Envíamela por Envíanos fotos de todo tu cuerpo Y después de la manga Y después de la manga Lo último de la manga Envíamelo, envíamelo por el pajarraco culiano Envíamelo todo Tu amigo se parece Tu amigo se parece Personaje de enfermera Que hace la randy Tracla Amigo, qué te pasa En serio te desconozco Por qué Perra culiana Porque estás como Achapá Lo que pasa es que le estoy contestando a mi marido Y yo tengo tu marido Y dijiste Mis maridos Y no tenía ahí uno Y yo lo tengo Te estás enterando recién que tienes varios Y como es colombiano Mira, mira Y se paró la música Como es colombiano tu pololo Te va a mandar a matar conchetumare Menos mal No lo tenía Pone reggaeton No se me agregó No se me agregó No se me agregó No se me agregó Linda tu amiga Le doy mi vida Ella, qué preciosa tu amiga Mira, qué preciosa tu amiga Conchetumare Son linda Gracias Fernanda Se está bella Esta maraca culiá Qué bacán El envío Cata Se lo puse a mi prima Se lo puse a mi prima Amigo Los primos se respetan Se lo puse a mi prima Y después le mostré el video Muy bien amigo ¿Cómo? Se lo puso primero Y después le mostró el video Primero se lo puso ¿Te cuesta tu prima? No Vacilado por su dureza Cata, le contaste a tu amigo Que te comiste al marido Amigo Cata, le contaste a tu amigo Que te comiste al marido Aquí no Amigo, aquí todos se comen a todos Ya todos lo saben No, porque se va a enojar Se va a atrapar ¿Qué pasó? Amigo, vos sos como la Raquel Castillo Peor tenis pero la mil cara Me encanta tu amiga Extrañaba ver a Fanny Cuevas Atrapado en el celular Esta gila culiá Más encima me hace tomar a mí Me dijo Ay amiga Tení que emborracharte Yo no quería La primera que vomitó Ella La primera que se atrapó Ella La primera que está echada Con el celular Ella Y espérate 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 No te mando con nadie No, se está pelando Y el marido No, espérate No, espérate Mi niña está tan la chava Y te venía que le quité el celular Así casi confundí Y no supo nada Ella pero así Cata me gusta Cata me gusta I love you Dijo Cata Dijo mi Mi IFE Ah, mi IFE Que te da tu Ah, pensé que dijo La de vida Te da el IFE El culiao Ya, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto ha sido tu IFE? A mí Están tomando Desde el jueves Desde el jueves No, ¿de qué hora estamos tomando nosotras? De las cinco y media De las cinco y media de la tarde Yo estoy tomando con esta payosa de acá atrás Las mil muecas Y con esta llegó recién ¿De qué harías si no existiera el pico? Me meto a lo que sea No, yo me mato Yo me mato No sé ¿Qué harías si no existiera el pico? Oye, voy a salir De metir lo que sea Por niña Si el pico Pa Esto se usa macarilla Para que no la ween Pa ¿Dónde va? Estúpida ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye, acá dos casas más allá ¿Dónde va? ¿No se está loca? Se puso macarilla Para que no la weyana Tus amigos deben seguir la regla Deben hacer un africano Un fumar Es que nos estamos fumando Nico Y estamos todos tomando Aparte yo nos fumo marihuana Amigo de atrás Un colorcito Un colorcito Ya lo expliqué No, pues Si le hizo mal Este le hizo mal el Tussi No sé La gente sabe Que estaba muy con Tussi Estaba súper bueno Estaba súper bueno el Tussi Pero me hizo así mal Mal, mal, mal No, y lo peor Es que yo no consumo Bueno, la gente sabe Que yo no consumo Tussi Que me ha dado la pálida Dos veces con Tussi Y este me decía Amiga, andate de a poco No sé qué No te va a pasar nada Y la primera que le dio La pálida con Tussi Fue a ella Yo quedé prendida Weyana Ella La que más me weyana Que me va a pasar algo Fue a ella Por weyana Y por atrapar La gilaculia Así que por weyana Tómate una weyana Al seco weyana Al seco Para que te baje un poco La bola, amigo Háseme caso Yo me lo voy a tomar contigo Porque te ha No me lo voy a tomar Nada contigo Mejor perra Pero Me mojaste ¿Qué es el Tussi? El Tussi es una sustancia Es un color Es una sustancia Me extraña De color Hoy día fue de qué color Era de vainilla Era de vainilla Ya este le hizo mal Y empezó a vomitar como lo que Por eso quedó así Con mueca y todo Quedó como mal Esta perra conchetumare Si a mi hijo A ti te hizo mal Sí Eso sí Incluso yo te dije Y yo me tiré más Que de la cata Mucho más Sí Está pero loquísima Sí La curiosidad Me mata Y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Hoy me encanta esta canción Que es diferente Cuando nos come Ahora ahí Ya le pongo el pico Como loca Catayapo Te veo lento Lo que pasa chiquillos Que de verdad me duele mucho La pierna no sé cómo acomodarme Me encanta que sea tan chilena Mi amor Si hablamos de chilenidad Mi amor Yo para el 18 Me gusta quedar como anticucho Me gusta que me metan el pico Pero quedar Pero como anticucho Me gusta que los negros Pero me Amiga muerta La risa contigo Pero tu amigo Se robó la película No es que mi amigo La mil caras Mil caras Lo que pasa es que yo hago El show de marioneta Es el estilo Hagámosle un titre Hagámosle un titre de la puta Hagámosle un titre de puta Esta es el Ale La verdad Si esta es el Ale Espérate Hola Quiero ver esta güey Ven en el día Llegó una amiga Llegó una amiga Antes te voy allá Antes te voy allá Ale Ale Ven 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 Hola Sale el Ale Oye Esperate Que simpatica se ve Muchas gracias Oye que a 41 segundos de en vivo Voy a volver al tiro Pero antes por supuesto Quiero agradecer la buena onda De todo Todo el huevo Y me voy a tomar esta güey al seco Porque voy a partir Salud por todos ustedes Los amo, los adoro Le dijo a la vaca al toro Y quiero que me culen Viva hoy día Así de siempre Salud Tal soltera Esta Eso Al seco mi niña Se acabó la relación No la vida Se feliz Yo invito Sal y perrea Sal y perrea Eso Ay que rico Ni aunque me tire En el ramo Me caso Se va a cortar Vuelvo Se va a cortar O O O